Luego de que se emitieron numerosas peticiones dirigidas al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, para que el episodio final del anime Dragon Ball Super sea transmitido en la Plaza de la Mexicanidad, el presidente de la demarcación anunció que se accedió a las solicitudes. Fue la dirección de comunicación social de la localidad, la que confirmó que el episodio 131 de la serie animada, podrá ser visto en las instalaciones de la plaza, para lo cual detalló, se instalarán sillas, baños, internet y seguridad pública. Originalmente el área del ayuntamiento, anunció que el evento, se llevará a cabo el próximo 17 de marzo, sin embargo, el capítulo que Toei Animation emitirá ese día, no corresponde al final de la saga del anime, sino al episodio 130. Más tarde, el alcalde publicó en su cuenta de Twitter que ya se están coordinando para el evento en la X, como es conocida la plaza, aunque no detalló la fecha ni la hora del mismo.